Una denuncia contra el concejal de la comuna de Pitruf, quien José Lizama interpuso este viernes la funcionaria del consultorio de la comuna Orieta López, quien asegura que sufrió una agresión verbal y física por parte de la autoría comunal al enterarse que había sido acusado de retirar medicamentos para un familiar perteneciente a DIPRECA, saltándose, según la funcionaria, los protocolos correspondientes. Él me agrede, me dice palabras groseras, no las voy a... porque me afecta demasiado, pero él me dio un empujón con el puño aquí toráxico y de ahí yo salí arrancando de la oficina y me socorrieron funcionarios, me seguía empujando y yo le dije por esta agresión yo lo voy a demandar. Y él decía, demandame, demandame nomás. Presentó una querella criminal en contra del concejal, don José Lizama Díaz, concejal de Pitrufquén, en el juzgado de garantía de Pitrufquén. Y esta querella apunta básicamente a la búsqueda de las responsabilidades por la vulneración de derechos tanto que protegen a la funcionaria pública como los derechos que emanan propiedades de una naturaleza y género. Este medio intentó comunicarse con el concejal aludido, pero no respondió a nuestro llamado, aunque ha declarado que sería todo una maniobra política de la funcionaria y tendría testigos que desmienten lo sucedido. Creo que esto es indesmentible y tendrá que el propio concejal desmentir esta circunstancia, pero me parece inaceptable que un concejal abuse de poder. Ahora la respuesta a este confuso incidente deberá ser entregada de cara a los tribunales.